Cuando nosotros los emigrantes salimos de nuestro país en busca de una ciudad mejor o de un país mejor para vivir, siempre tenemos algunas inquietudes y necesidades que ponemos en marcha para encontrar ese lugar perfecto en el cual queremos residir. Por ejemplo, los latinos. Sabemos que la mayoría de los latinos que vienen a los Estados Unidos siempre se van buscando las ciudades donde mayor probabilidad hay de habla hispana. En el caso de los cubanos, Miami, que por supuesto está colmada de cubanos, venezolanos, peruanos, en fin, pero la mayoría de la población es cubana. En el caso de los puertorriqueños que se van a West Palm Beach, que se van a Tampa y a otras ciudades donde también se habla más español. El punto es que cuando tú llegas a este tipo de ciudades, tú lo que quieres es un poquito de comodidad y una mejor calidad de vida. Mucho gusto, por si tú a mí no me conoces, mi nombre es Eloy, señores, y esto es Eloy Travel Blog. Mis queridos blogueros, nos encontramos en una ciudad que puede ser perfecta para ti si tú decides visitarla, darle una oportunidad o tal vez mudarte hacia acá. ¿Será que es buena para los cubanos? ¿Será que es buena para otros hermanos latinos de otros países? No sé, pero tú me lo vas a dejar tu opinión en la cajita de comentarios, porque hoy estamos en Fonmayer y este video trata de eso. ¡Comenzamos! Chicos, la ciudad de Fonmayer se encuentra a dos horas y veinte minutos más o menos por la I-75 al noroeste de Miami. Recalco esto, al noroeste de Miami. Sí, porque si hay alguno que sepa un poquito de geografía, va enseguida a buscar el error. Pero no, se encuentra al noroeste de Miami a unas dos horas y algo manejando por la I-75 se encuentra esta maravillosa ciudad que pertenece al condado Lee. Pero si tú no sabías esto, es parte de la Florida Metropolitan Area que incluye las ciudades de Fonmayers y también de Cape Coral, incluidos los districtos como Lehigh, Acre, Fonmayer Beach, North Fonmayers y también Bonita Spring. Tiene una población de casi 100.000 habitantes según el último censo realizado en el año 2022 y es para muchos uno de los lugares más interesantes y bellos que hay para vivir. Pero antes de recorrer la ciudad, comencemos un poquito acerca de su historia. Debe su nombre gracias al coronel Abraham Charles Mayer, que luchó en la Segunda Guerra Seminol aquí en la Florida. Pero la ciudad como tal fue fundada gracias al capitán Manuel A. González, que se le considera el padre de Fonmayer. Para allá, cuando se terminó la guerra civil en los Estados Unidos en febrero de 1866, el capitán González quiso establecer esta maravillosa ciudad, esta maravillosa locación de la Florida como una ciudad. Y lo que hizo este hombre fue que se fue hasta Key West para así realizar toda la burocracia necesaria para poder establecerse aquí. Y tres semanas más tarde, regresó hacia Fonmayer, o sea, hacia las cercanías de Fonmayer, con su esposa, con su cuñada y también con su hija Mary, para así establecerse en esta maravillosa ciudad. Me llamo Israel, Israel Alpiza, yo estoy aquí, me moví aquí en Fonmayer hace cinco años y me encanta aquí, especialmente en Fonmayer porque es como mucha cultura diferente, muchas diferentes oportunidades. Yo aquí trabajo en ese edificio de arte y yo soy artista también y aquí a la gente le gusta mucho mi arte y le gusta lo que hago y también hay mucho que hacer. O sea, sea tranquilo, pero también hay cosas que hacer. O sea, es para, como tiene un buen balance de tener. Y si te quieres ir de loco, pues Miami es a dos horas o St. Pete y Tampa a dos horas. Entonces está como al centro y por eso me encanta vivir aquí. Tú pensarás que uno de los principales atractivos que tiene esta ciudad va a ser la playa, que te queda a unos 25, 30 minutos manejando, sería la de Fonmayer Beach, el pueblo de Fonmayer Beach. Es como un distrito de la ciudad de Fonmayer. Bueno, la principal atracción que tiene esta ciudad no va a ser la playa, sino que va a ser el downtown. Señoras, aquí en esta zona ocurren una serie de eventos todas las semanas de arte, de exposiciones, de libros. Todo tipo de actividades ocurren en estas zonas que hacen que para todos los locales que residen en el área de Fonmayer siempre sea una aventura, por así decir, para descubrir algo nuevo de lo que está aconteciendo en la ciudad. O sea, que no solamente va a ser playa, que tienes muchísimas otras cosas que tú puedes hacer cuando tú vivas o vengas a visitar Fonmayer. Mi nombre es Jeremy, I moved to Fonmayer about a year and a half ago, right downtown. Beautiful community, a lot of events, a lot of special things going on. A lot of nice people, a lot of nice bars and restaurants. Really nothing bad to say about it at all, really. Hi, my name is Morgan. I like Fonmayer. I think they could have some more wine bars, but very good atmosphere otherwise. Bueno, y vamos ahora con uno de los temas que también son bien importantes. ¿Qué tan seguro es vivir en Fonmayer? Lamentablemente está categorizada como una de las ciudades con más alto índice de criminalidad aquí en el sur de la Florida. Sí, mis queridos blogueros, como te lo estoy contando, aquí ocurre un crimen. Cada 52 personas, una es víctima de un crimen violento. Lo que no quiere decir que hay ciertos lugares donde todo va a ser muy tranquilo y donde no vas a tener miedo ni vas a sentir inseguridad para nada. Porque como en casi todas las grandes ciudades, son ciertos sectores los que ocurren la mayoría de los crímenes. Pero a nivel general, yo que llevo ya un buen rato grabando aquí en el downtown, recorriendo sus calles, yo me siento bastante tranquilo, bastante seguro. Y la mayoría de las personas que he podido entrevistar, para nada. Todo el mundo me dice que es un lugar muy amigable, que es un lugar muy bonito, que es muy tranquilo y que es muy agradable para vivir. Así que te lo dejo a tu elección, si te mudarías para acá o no, sabiendo de que tienes uno de los más altos índices de criminalidad aquí en el sur de la Florida. Aquí la gastronomía es bastante variante. Pero sobre todo vas a encontrar muchísimos sitios con comidas americanas típicas. Que eso es muy bueno para que tu viajes en Estados Unidos, la mayoría de las personas les gusta comer la comida típica americana. Pero no solamente eso, aquí también tienes lugares de sushi, también tienes bares, tienes café, tienes lugares de mariscos que siempre vienen bien para todos aquellos que les encanta una buena mariscada. Sí, o sea, la gastronomía es bastante variada aquí en Fort Myers. Realmente en esta zona donde yo me encuentro ahora mismo no he visto. Trataré de encontrar alguno para ver si puedo llegarme hacia adentro, probar algo, comer ahí, entrevistar a las personas que quieran regalarme sus palabras. Pero realmente se ve un lugar muy hermoso este downtown de Fort Myers. ¿Qué te parece vivir aquí en Fort Myers? Hola, la verdad a mí me encanta, es un pueblo aquí en esta área, es un área muy tranquila o un pueblo tranquilo. La verdad no es la misma intensidad de tráfico en esta área, verdad, es que ahorita ustedes podrán dar cuenta que no hay mucho tráfico, pero obviamente hay momentos en los cuales sí hay un poquito más, pero bueno, es por los visitantes. Pero es un pueblo muy tranquilo, muy bonito y ojalá que tenga la oportunidad de visitarlo. ¿Y a usted que nos está visitando de México, qué le parece hasta ahora lo que ha visto? A mí me ha gustado mucho, está lindo para caminar, para visitar a las diferentes tiendas, boutiques, restaurantes, hemos comido delicioso. La gente es bien amigable, me encanta la gente, todo mundo te apoya, te ayuda, ¿qué necesitas? Y es padrísimo, así es que yo lo recomiendo, que vengan. ¿Mejor que Cancún? Pues es diferente. Vayan a Cancún, a Cozumel y vengan a Fort Myers, que también está divino. Florida es maravilloso también para visitar y para vivir. Ellos que viven aquí la pasan muy bien, me encanta. Muchísimas gracias, Arafo. Un placer. Gracias. Mi querido bloguero, si llegamos al tema picante que todo el mundo le gusta o quiere saber cuando yo hago videos acerca de ciudades en el sur de la Florida, estamos hablando de cuánto cuesta vivir aquí en Fort Myers. Y déjame contarte que estos precios están bastante apetecibles. Comencemos con que las propiedades aquí van a partir de los 350 mil dólares en adelante. Sí, señores, llegando hasta los 460 mil. O sea, vas a tener en ese rango de precios un montón de posibilidades y oportunidades de adquirir una propiedad, ya sea de una nueva construcción o también casas que ya tienen unos cuantos añitos, pero realmente es una ganga comparado con otras ciudades del sur de la Florida. Pero no solamente eso, aquí donde tú realmente vas a ser un ganador es en la renta, porque aquí los apartamentos de un 1 con 1 empiezan a partir de 1.600 dólares, señores, pasando por 1.700, 1.800, 1.900 hasta los 2.000, 2.300, dependiendo de la variedad de habitaciones, ya sea un 2 con 2, un 3 con 2. Pero las rentas realmente aquí en Fort Myers son muy apetecibles. O sea, lo que lo convierte ahora mismo en una de las ciudades más asequibles que hay para rentarse o adquirir propiedades aquí en el sur de la Florida. No vamos a comprarla con Lehigh porque realmente Lehigh es más campito, o sea, es algo más pequeño, menos... Pero con Lehigh es muy apetecible. Así que déjame en los comentarios si te mudarías para acá, si comprarías una propiedad aquí o no, y qué te parecen estos precios. Queridos blogueros, y de esta manera vamos llegando al final del video en el día de hoy. Espero de corazón que hayas aprendido algo nuevo, que hayas conocido una nueva ciudad, que me dejes ahí en los comentarios qué te pareció acerca de su historia, de los lugares bonitos que tiene, de todo lo interesante, si te mudarías para acá o no. Por supuesto, que te suscribas al canal, que yo te lo voy a agradecer muchísimo, que compartas el video, que le des like, que eso es muy importante. Estamos en la meta por llegar a los 3.000 suscriptores, así que espero que tú seas parte de este recorrido y de esta familia de los blogueros. Se vienen nuevos videitos fuera de los Estados Unidos. Señores, próximamente está ahí, al doblar de esquina, allá está un videito fuera de los Estados Unidos y espero que tú no te lo pierdas. Y como siempre te digo, nos vemos en una próxima aventura, que realmente yo nunca sé dónde va a ser, pero siempre algo les voy a traer. Así que, chao.